Hola amigos, ¿cómo están? De Frase Corta, muy... Otro domingo más me hicieron levantarme temprano, pero hoy un bonito motivo, ¿ah? Hoy con mucha fe, mucha devoción, vamos a hacer la cobertura de lo que es Virgen de Chapi, la carrera pedestre Virgen de Chapi. Vamos a girar la toma, pueden ver ahí. Aquí está ya el equipo de Frase Corta, listos. Están soleándose desde las 6 de la mañana. 6 y media, está churrito. Se va Benjamín García Azul, ¿cómo estás, Benjamín? Bien, qué gusto encontrarte, José Sócrates, un saludo para toda la gente de Frase Corta. Estamos acá, la expectativa, la verdad que es impresionante, el gentío, la muchedumbre, la cantidad de gente que va a participar. 24 años, soy del Cusco, la he pasada a correr, quedé segundo. ¿Quién te animó a venir a correr hoy? Todos. ¿Todos? Sí. ¿A ti quién te animó a venir? Mi mamá, aunque no, yo me animé solito a venir. Sí, con tu mancha. Ojalá que mi mamá esté viendo la televisión. Se caracteriza por los atletas que devoran los 10 kilómetros y también lo que mueve es la fe, la mamita de Chá. Han partido la silla de ruedas ya, arranca la competición en silla de ruedas, los primeros en partir. Lo sigue a través de la señal de Frase Corta. ¡Arrancó la carrera pedestre! Salieron los alumnos, los escolares del distrito de Miraflores y otro distrito de Arequipa. Lo ven en imágenes. ¡Vamos! ¡Arrancó la carrera pedestre! ¡Avanza! ¡Están de bajadita por la probar! ¡Sigan avanzando! ¡Está el número 574! ¡Cuidado que se ponen las cosas! ¡Estamos transmitiendo en directo a través de la señal de Frase Corta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y 339! ¡El 5339 está encabezando el pelotón! ¡El 5339 en imágenes! ¡El único medio digital transmitiendo en vivo y en directo! ¡Estamos ya por la Chabela! ¡Sí, por donde Juancito Cama venía a tomar sus chelas! ¡Aquí, por la Chabela! ¡Ahí está la gente de la Chabela saludando! ¡Ahí está dentro de sus palmas a los que están compitiendo en esta carrera pedestre 10K! ¡Estamos a través de la señal de Frase Corta! ¡Pensaba que iba a ser fácil, pero ahora está la subida! ¡Esto es lo más complicado! ¡Esto es lo más difícil! ¡Aquí se ven los gallos, Juancito Cama! ¡Aquí se ven los machos pelados, como dice aquí la gente de Arequipa! ¡Ya estamos aquí aún! ¡La gente, los vecinos están alentando más que una carrera! ¡Es una devoción! ¡Está si es dura! ¡Estamos subiendo en primera! ¡Imagina cómo están ellos! ¡El carro está sufriendo para subir! ¡Imagina cómo está Walter Nina, que está subiendo! ¡Está pendiente! ¡Somos Frase Corta! ¡Estamos en una cobertura especial de esta carrera pedestre organizada por la Municipalidad de Miraflores! ¡Hay una diferencia casi de cuánto! ¡Unos 30 metros! ¡Ojo con eso! ¡30 o 40 metros! ¡Nenso, un hito de el cuneño Walter Nina! ¡Sigue en primer lugar! ¡Walter Nina! ¡Walter Nina de Puno! ¡Lo está siguiendo! ¡Está picando un poquito más! ¡Está avanzando un poquito más! ¡No vemos al fondo! ¡Está Nelsonito! ¡Nelson! ¡Nelsonito! ¡En el segundo lugar! ¡Está picando más! ¡A cuánto! ¡Se viene con todo Nelsonito Juancito! ¡Sí! ¡Con todo! ¡Está reducido a la distancia! ¡Abajo gol termina! ¡Nelsonito el arequipeño está acercándose al primer puesto! ¡Yo creo que sí! ¡El arequipeño le pone más empeño! ¡El arequipeño está muy cerquita! ¡El arequipeño quiere pasarlo! ¡El arequipeño está! ¡A menos de cuánto Juancito! ¡A menos de cuánto! ¡Yo siento que lo está alcanzando! ¡Puede! ¡Lo va a pasar el arequipeño! ¡Atención en casa! ¡Sí lo va a pasar! ¡Lo va a pasar Nelsonito! ¡El arequipeño está muy cerquita! ¡Lo está siguiendo a través de frase corta! ¡Lo va a pasar! ¡Sí señores! ¡Lo pasó! ¡Lo pasó! ¡Lo pasó el arequipeño! ¡Juancito cama! ¡No pasó! ¡No! ¡Lo he igualado ahí Pepe! ¡Están igualaditos! ¡Igualaditos! ¡Atención con esto! ¡Final de infarto! ¡Falta muy poco! ¡Faltan cuadras para llegar a la plaza de esta capa! ¡Levanta un poquito la toma Juancito! ¡Levanta un poquito la toma! ¡Me estás enfocando en la pista! ¡Estás emocionado! ¡Estás emocionado! ¡Lo va a pasar! ¡Casi están empatados! ¡El arequipeño! ¡El arequipeño y el puñeño! ¡Qué final de infarto señores! ¡Somos frase corta! ¡El sonito el arequipeño! ¡Está en el primer partido! ¡Estamos ya! ¡Estamos sí! ¡Vamos a Arequipe! ¡Vamos a Arequipe! ¡No! ¡Lo volvió a pasar el puñeño! ¡Lo volvió a pasar el puñeño! ¡Lo volvió a pasar el puñeño! ¡30-40! ¡30-40! ¡Walter Nina de Puno! ¡Ha ganado Puno en la recta final! ¡Le picó! ¡Le metió más fuerza! ¡Ha ganado Puno! ¡Pero fue una carrera de infarto! ¡Emocionante amigos! ¡De frase corta!